Una fiesta celebrada en todo el mundo cristiano, pero sobre todo por los franciscanos. El 12 y 13 de junio, la Custodia de Tierra Santa celebra la fiesta de su patrón San Antonio de Padua. Dos días de grandes celebraciones en el Convento Franciscano de Jerusalén. En la tarde del 12 de junio, junto con toda la Iglesia, los franciscanos celebraron las segundas vísperas de la Solemnidad de la Santísima Trinidad y al mismo tiempo las vísperas de la Solemnidad de San Antonio. La oración fue presidida por Fray Francesco Patton, Custodio de Tierra Santa, quien recordó cómo nuestro patrón reflexiona a menudo en sus sermones sobre el misterio de la Trinidad. Nos guía para descubrir cómo el Dios Uno y Trino es el origen, forma y fin de toda la creación. Al término de la oración, la distribución del pan de San Antonio, el pan de los pobres, una tradición aún hoy muy sentida, que comenzó con un milagro realizado por San Antonio, en el que un niño era el protagonista. «El mundo está lleno de milagros obtenidos por intercesión de San Antonio», decía el papa Pío XI. El 13 de junio, el Custodio presidió la misa en la Iglesia de San Salvador. En la celebración estuvieron presentes Pier Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, y representantes de las Iglesias de Jerusalén, así como autoridades civiles. En las palabras del Custodio de Tierra Santa resuenan algunos episodios de la vida del santo, que destacan su papel de testimonio y heraldo de paz. San Antonio pertenece a la primera generación de frailes menores, aquellos que pudieron conocer personalmente a San Francisco de Asís y habían extraído de él una forma de vida cristiana radicalmente evangélica. San Antonio trató de llevar la paz sobre todo a las ciudades y las familias, especialmente en los frecuentes casos de violencia doméstica, hasta lo que actualmente se conoce como feminicidio. Pasando de la biografía de San Antonio a los sermones, que contienen también los temas de su predicación, la palabra paz parece ser una de las más pronunciadas. Aparece 266 veces. La primera paz debes tenerla con tu prójimo, la segunda contigo mismo, y así tendrás también la tercera paz con Dios en el cielo. San Antonio es, ante todo, un testimonio, en el sentido de que pone su vida en juego para anunciar el Evangelio. Hoy es subrayado sobre todo el hecho de testimoniar la paz en un contexto muy difícil, porque los conflictos en la Edad Media eran muy frecuentes. Además, San Antonio es un gran predicador, lo recordamos como un gran predicador y un gran maestro de teología. Hoy he destacado el tema de la paz. San Antonio tiene una predicación que es de 360 grados. Sus sermones contienen miles y miles de citas de la Sagrada Escritura, hasta el punto de que el Papa Gregorio IX lo llamó el Arca del Testamento, es decir, la que custodiaba y contenía las Sagradas Escrituras. Además, San Antonio es querido por todo el mundo. Sabemos que era portugués, nació en Lisboa, luego se hizo italiano de adopción en Padova, pero en realidad San Antonio, como todo santo, pertenece al mundo entero. Pertenezco a una fraternidad del santuario de las Grutas de San Antonio, donde llegó San Antonio en el verano de 1226. Creemos que fue aquí donde se enteró de la muerte de San Francisco. San Antonio permaneció allí algún tiempo y nos dejó el hermoso testimonio de predicación, pero también de diálogo, como camino para restaurar la paz. Cada 13 de junio, Fiesta del Santo, en el Convento Franciscano de Jerusalén, es un día de grandes celebraciones, para recordar el largo camino recorrido por la propia custodia. Hoy esperamos ser, con la intercesión de San Antonio, capaces no tanto de hablar, sino de dar testimonio de nuestro amor a Cristo, nuestro amor a Tierra Santa, que es el quinto Evangelio, nuestro amor hacia la gente que vive aquí, y en este contexto que nos permite vivir un compromiso serio por la paz. Los franciscanos están presentes en Tierra Santa desde hace más de 800 años. Desde el principio ha sido una comunidad internacional. En estos momentos, la custodia de Tierra Santa cuenta con 300 misioneros de 64 nacionalidades, 80 santuarios, 25 parroquias, 18 colegios y un gran número de obras sociales. La Custodia de Tierra Santa La Custodia de Tierra Santa